Hola chicas, estoy aquí de nuevo He ido al Aldi Y bueno, he ido al Aldi Pensando en que como ayer habían sacado La colección de lo de Bio cura o no Esto es bio cura, no Era bio no se que La colección que habían sacado Y sabes que son cosas que sacan Que llevan allí y que no duran nada Entonces bueno, he dicho, bueno voy yo y a ver si queda algo Y también tenía que llegar Unos serums Y unas cremas nuevas que vienen en bote de cristal Y que tienen Otras propiedades y eso Y me he enterado, bueno No la habían recibido, pero me he enterado que esas Si se quedan en lineal fijo Y en cambio las de bio que venían En el papelito es El bote blanco y rojo Blanco con algo rojo, pone bio No se que, no me acuerdo bien Pues esas han volado, no he llegado a nada Y bueno, me he cogido el El colorete, veis que es el El tono 76 Bueno la verdad es que tampoco tenían más tonos Tienen polvos y tal Que están bastante bien Y bueno Pues este colorete en polvo Viene ahí con el espejo No sé si se podrá apreciar bien A ver que le doy la luz para acá Ahí se aprecia mejor por el contraste El color, lo veis, como cambia Y es este Es un tono la verdad es que muy bonito Muy ponible Y se ha perdido aquí porque no se ve Ahí veis un poco como de brillo No, se ha perdido ahí Porque le he echado ahí solo Y como se ve tan sumamente mal Se ha perdido, pero bueno A mí más o menos he visto el color A mí la verdad es que me gusta mucho Y este Me ha costado A ver, espera un momento Que me saco el ticket del bolsillo Espero tener sí Y este ha costado 2,49 ¿Vale? Viene en 5 gramos Y nada Es el tono 76 Sunset Color en polvo Veo cura Es el complemento De color ideal De polvos compactos Bueno pues nada Simplemente quería deciros Que me había cogido este colorete En el Aldi Que la línea Esta nueva que han sacado De los Serus y tal De cristal Que se van a quedar fijas Es el lineal fijo Y que no he llegado al otro Espero que alguna sí que haya llegado Y nada más Que si queréis comentarme algo Me lo dejéis aquí abajo Cualquier Petición que tengáis O comentario Lo que queráis Me podéis dejar abajo Lo que queráis Que me podéis seguir por Facebook Por el Twitter Por el Instagram Que Mil besos A todas A los nuevos suscriptores A los viejos suscriptores A mis chicas del petit grupo A todo el mundo Que estoy súper feliz Muchos besos Hasta el próximo vídeo Hasta el próximo vídeo ¡Gracias!